Pero él sabe, mirá. Estoy yendo a lo de Ever, que es mi peluquero, y hoy me toca corte de pelo. Hola, soy Ever, soy peluquero de Gonza. Le corté, creo que, toda la vida. Es bien de barrio, es chiquita, tiene juegos para los chicos, Playstation, cosas así, que nada, te divertís mientras te cortás el pelo. Nunca cambié de corte en mi vida, así que no va a ser hoy el día. Usa un estilo flogger antiguo, pero medio reformado. Desmechado, ojo con las patillas, pues es mi orejón. Siempre tiene la manía de tirarse el pelo a un costado. Es más, yo creo que debo tener, no sé, 10 años y estaba así ya. Pero siempre, siempre fue así. Todos me decían, cambié de corte, cambié de corte, cambié de corte, sacaste ese flequillo, sacaste ese flequillo, y dije, bueno, una vez les voy a hacer caso. Sí, sí, le hicimos una cresta, lo rapamos un poquito al costado. Una especie de cresta fue, no fue una cresta, cresta. Y nunca más, nunca más. No, antes de corte. De la cuna hasta el cajón. Buenas. ¿Cómo andás? ¿Estoy bien? Estoy tranquilo, por suerte. ¿Y cómo te estás yendo? Bien. ¿Bien? ¿Estás tranquilo? Sí, por suerte. ¿Sabes no? Que lo único que me puede despeinar sos vos. Cuando me tocan el flequillo me vuelvo loco. Y después de hacer un poquito acá, de volumen, acá. Dos. A ver, a ver. Ahí está, perfecto. No, perfecto. Ahí sí, o no. ¿Qué opinas? ¿Me puedo recordar un poco cuando era chico? Sí, cómo no. Dale, sí, recuérdalo. ¡Sí!